En este vídeo aprenderás todo lo necesario para poder tener la mejor de las Summoner para PvP sea en el Castle Siege o en el castillo, así como también en otras modalidades de juego PvP como lo es Duel y War. ¿Te interesa? Pues entonces quédate hasta el final del vídeo porque en el final verás un super tip que te ayudará a tener el mejor árbol de poderes para este personaje. Sin más que decir, ¡comenzamos! Un cordialísimo saludo reciban todos, les saluda Juan Diego como siempre trayéndole lo mejor de lo mejor acerca de este juego y bueno gladiadores del MU le vamos a mostrar en esta oportunidad lo mejor acerca de lo que es la Summoner, por eso es que en esta oportunidad estamos en lo que es la página de guiamolen.com, ahí van a encontrar todo este soqueo, pero sin embargo como siempre les muestro soqueos predeterminados no son los mejores, así que tenemos que modificar de cierto modo este tipo de soqueo o este tipo de combinación que van a encontrar en esa página, ¿ok? Así que bueno, lo primero que todo vamos a darnos cuenta que al entrar y al ver en esa página vamos a encontrar el sexsocobos, si ustedes son de Season 9 para en adelante, ¿ok? Van a poder soquear este sexo fácilmente de esta manera, si no, también pueden soquear si son Season 6, Season 8 o de Season 6 hasta Season 9, pueden soquear con el ser Storm Blizzard, lo pueden soquear perfectamente de esta siguiente manera. Y bueno, empezamos con el soqueo, la combinación, notamos que aquí pues tenemos la combinación Earth, el siguiente patrón, Earth, Wind y Water y eso nos permite sacar lo que es el bonus Maximum Life, que es el mejor bonus para lo que es la Summoner. Ahora más que todo voy a enseñar cuáles son las combinaciones de soques que ustedes van a implementar, esta combinación la vamos a modificar. Comenzamos notando de que en el soque número 1, en la posición número 1 tenemos el Earth Health Increase, este soque bueno, de cierto modo siempre lo he dicho, no es el mejor, pero por ahora ya que queremos implementar el bonus o poder sacar el bonus y para ello necesitamos tener un soque de cada elemento mínimo en nuestro set, vamos a dejarlo en la primera posición, en la segunda posición vamos a dejar el Socket Maximum Life, como se pueden dar cuenta, este de acá. En la tercera posición que es el Water, en este caso para poder seguir o cumplir con el patrón de tierra, viento y agua, vamos a cambiar este Socket de Reflection, ok, por uno que es superior, por uno que es mejor. Sin embargo, a fines de ahorrar y ustedes que no gasten tantos Spare, vamos a dejar este acá por los momentos y el que vamos a reemplazar sería el Defense Increase, ok, para que se mantenga en la primera, segunda y tercera posición los primeros tres Sockets, ok. El Defense Increase lo vamos a reemplazar por un Socket muy importante que en este caso es superior a lo que es el Defense Increase y superior a lo que es el Reflection, que por arriba de esos dos, en el rango de los elementos de agua, se puede encontrar lo que es el Socket llamado Damage Reduction, que te reduce el daño total recibido, ok. Y bueno, así que en la cuarta posición, en lugar del Defense Increase, vamos a dejar colocado lo que es el Socket llamado Damage Reduction, ok, para que de cierto modo esté en la cuarta posición, recuerden siempre de que este Socket es el mejor, así que si ustedes pueden, reemplácenlo, colócanlo en la tercera posición y a la cuarta posición, en esta parte de acá, colocan el otro Socket que puede ser Damage Reflection o Defense Increase, ok. Pero en esta oportunidad me voy a ir por dejar solamente el Damage Reflection, ok. Por temas de que bueno, la Summona generalmente siempre se basa y se centra siempre en lo que es el poder de lo que es el Reflect, ok. Así que bueno, en la quinta posición vamos a cambiar este Socket, ok, que es el Automatic Life Recovery, vamos a cambiarlo por el Socket que anteriormente quitamos. ¿Cuál fue el Socket que anteriormente habíamos quitado? Era lo que es el Socket llamado Defense Increase. ¿Por qué cambio este de acá? Ok. Ustedes van a hacer lo siguiente, en tres partes del Set van a tener el Socket llamado Defensive Increase y en las otras dos partes del Set van a tener dos Automatic Life Recovery. Va a quedar un Set totalmente constituido de esta manera, ok. Dos partes con este Socket y tres partes con este Socket que muestro al otro lado. Y bueno, este sería el mejor Socket de la Summoner. ¿Por qué pienso que es el mejor Socket? Porque tiene un equilibrio entre lo que es reducción de daño, ok. Tiene lo que es además que refleja el ataque y aporta lo que es el Skill de la Summoner con el Socket llamado Damage Reflection. Permite que la Summoner tenga mucha más vida con el Socket Maximum Life. Permite también que puedas obtener un bonus extra de Maximum Life o de Max Life utilizando lo que es el Earth Health Increase que aparte proporciona mucho más a la defensa y también permite de que puedas tener mucha más defensa de lo habitual. Ya que bueno, la Summoner siempre necesita ese plus de defensa que tanto le hace falta, ok. Con este Sockeo pues serás uno de los mejores o tendrás de las mejores Bloody Summoners en el Castillo. Y bueno, ahora que te he mostrado cuál es la mejor combinación te invito a que te suscribas al canal y pinches el botón de la campana para que YouTube te demuestre cuando esté subiendo el árbol de poderes de este personaje. Vamos con lo que es las armas. En cuanto a las armas tenemos una Soul Brinen, ok. En la primera opción tenemos el Excellent Damage Increase. En la segunda opción tenemos el Skill, ok. Attack. En la tercera el Level Tide. En la cuarta tenemos un Critical Damage y en la quinta tenemos un Fire Wizard Increase. Pero ¿qué pasa con este Sockeo? Ustedes lo pueden cambiar. El último Sockeo lo pueden cambiar por lo que es de cierto modo otro Sockeo mejor como lo es el Critical Damage Increase Sin Rate o el Excellent Damage Increase Sin Rate para que les quede una combinación constituida de esta manera. Y de esa manera o de esta forma tendrás unas armas a 5 slots con el Bonus Skill Attack y un Set a 5 slot con el Bonus Maximum Life. De cierto modo estas son las mejores combinación que yo he testeado a lo largo de todo el tiempo que he estado jugando y de cierto modo en varios servidores. Lo cual les va a permitir a ustedes tener más probabilidad de ataque, ok. Más probabilidad de daño para poder causar números verdes como lo es el con el Sockeo Excellent Damage Increase. Les va a permitir aumentar lo que es el Skill, el daño del Skill permanentemente o de cualquier Skill que ustedes estén utilizando. Sea el Chain, el Lining, el Chain Drive, sea el Slip, sea cualquier, de cierto modo cualquier Skill de Summoner que ustedes coloquen. Van a permitir, este Sockeo les va a permitir aumentar el daño mínimo y máximo de daño mágico, ok. Por niveles. Es decir, mientras más niveles sean con este Sockeo Level Time les va a permitir aumentar ese nivel. Con el cuarto Sockeo les va a permitir a ustedes aumentar la capacidad o la frecuencia con la que salen los daños críticos. Al igual que con el primero, les va a permitir aumentar la capacidad o frecuencia con la que salen los daños verdes o de Rate. Y por último, el Sockeo que van a ustedes reemplazar, que va a ser este, ok. Lo van a reemplazar por un Increase Excellent Damage, ok. Les va a permitir incrementar el daño de Excellent, es decir, el daño en números verdes o daño excelente, ok. Y bueno, el Skill Damage lo que les va a permitir, de cierto modo, es un incremento descomunal de lo que es el Skill que tengan ustedes PvP atacando o con el que ustedes estén atacando. Bueno, de esa manera, gente, van a ustedes poder tener una mejor Summoner a lo que es 5 Slots. Ahora, ¿qué pasa con una Summoner a 3 Slots? En la Summoner a 3 Slots, ustedes lo que van a hacer es, en la primera posición, van a colocar Damage Reduction. En la segunda posición, un Maximum Life. Y en la tercera posición, ustedes pueden jugar si colocar un Damage Reflection o colocar un Defense Increase, ok. Ese último socket, se lo dejo a ustedes a criterio o a voluntad de ustedes. En cuanto a las armas, ustedes pueden colocar aquí, en la primera posición, Excellent Damage Reduction. En la segunda posición, Level Type Fire. Y en la tercera posición, colocan el Critical Damage Reduction y van a tener esta combinación constituida. Para los que me preguntan, ¿cuál es la joyería o la mejor joyería que ustedes pueden hacer? O qué combinación de joyerías, anillos, pendientes y, bueno, de otros itens importantes que ustedes pueden utilizar para aumentar su daño. En cuanto a la joyería, pues, utilicen lo que es un pendiente de trueno o un Pendant Offlining. Y pueden utilizar anillos que puedan ser anillo de Poison o anillo de Fuego, dependiendo del skill que ustedes utilicen para su combo. Algunos itens que pueden utilizar también para poder aumentar su daño, podría ser un Satán o un IMP. Eso como mascotas. O también pueden utilizar un Fenry dorado o uno negro, más que todo, que incrementa el daño. Y eso les va a permitir a ustedes, de cierto modo, tener un plus importante en lo que es su daño. Ok, recuerden, gente, que este personaje ataca lo que es a Reflex, así que también ustedes pueden utilizar el Reflex a su favor. Y precisamente con los skills que ya les he mencionado, van a poder ser muy competentes y, de cierto modo, van a poder rendir hasta lo que es el castillo. Y hasta también lo que es Duel PvP o War, dependiendo del mapa donde ustedes estén haciendo el PvP. Bueno, gente, esta ha sido la combinación. También les recuerdo de que, bueno, si se quedaron hasta el final del video, les voy a dejar aquí una sugerencia. Ok, lo que es una recomendación respecto a lo que es el árbol de poderes. Cómo llenar el árbol de poderes de este personaje a 200 puntos de la manera correcta para no boodear su personaje. Y para poder hacer que este personaje, con los mínimos puntos que ustedes aprovechen, ok, de cierto modo pueda serles competente. Y puedan sacarle mayor provecho a lo que es esta Bloody Summoner. Y bueno, gente, sin más que decir, ya saben, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte nada. Me despido, sería hasta la próxima.